Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vengo con un video de personalización y vamos a personalizar nuestra pantalla de bloqueo de esta manera con colores bastante atractivos y no solo eso chicos, sino que también se puede cambiar el color por el color que a ti más te guste. ¿Quieres saber cómo hacerlo? Pues no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora chicos, es como yo dije al inicio, vamos a personalizar el teléfono pero no todo el teléfono en sí, sino que esta vez nos vamos a centrar solamente en la pantalla de bloqueo. Como ustedes pueden ver, cuando yo bloqueo mi teléfono, me aparecen estos bordes azules y ustedes saben que eso de ahí se puede configurar cuando yo recibo incluso alguna notificación. Aquí en la pantalla de bloqueo, pantalla siempre activa y pantalla de bloqueo y en efecto de animación. Cuando yo ingreso aquí, yo puedo elegir entre el color azul, puedo escoger el color rojo o incluso puedo escoger este efecto de estrellas, ¿verdad? Es bastante sencillo de utilizar, pero lo que vamos a hacer ahora nosotros es llevarlo a otro nivel ya que no solamente vamos a tener el color que nos aparecía en esa parte que era, si no me equivoco, azul y rojo. No tenemos otra opción, ¿verdad? Solamente azul y rojo. Lo que vamos a hacer ahora es poner incluso más colores, dos colores más. Vamos a bloquear el teléfono y ustedes se van a dar cuenta que a mí me aparece de color azul pero cuando yo deslizo de este lado, ustedes van a ver que me aparecen más colores. No solamente el azul del inicio, sino que también tengo el color rojo. Ahí yo lo voy a dar tap para que ustedes vean y ahora sí me aparece en color rojo. E incluso si yo voy aquí al color verde, me aparece de color verde o de este último color, un color moradito, un color azul. Y el primer color sería este de por aquí, un color un poco más celeste. Entonces aquí ustedes pueden personalizar de estos colores, pero no solamente queda allí, chicos, sino como ustedes pueden ver, aquí abajo me aparece dos menúes donde yo puedo seleccionar uno de los dos. En este caso yo he seleccionado el de abajo, pero por defecto me aparece este de aquí de arriba. Y miren qué es lo que hace, chicos. Se ve espectacular, como ustedes se acaban de dar cuenta. E incluso la paleta de colores que me aparece en esta parte superior también sirve para esta opción. Por ejemplo, ahí lo cambio al rojo. Si quiero el color verde o el color un tanto moradito, que se parece bastante al azul. En realidad se parece por lo que se está viendo aquí en la cámara. Sin embargo, cuando yo lo veo en vivo, no tiene ningún parecido. Uno es morado y uno es azul. Así que el efecto de la misma color es solamente por la cámara, pero ahí ustedes lo pueden ver. Creo que con el rojo sí se diferencia más. Entonces aquí está. ¿Cómo activo esta opción, Fer Zavala? Ya me gustó, ya me convenciste. Enséñame, Fer Zavala. Pues lo vamos a hacer juntos, chicos, y para eso lo voy a utilizar este teléfono. No vas a tener que descargar ninguna aplicación externa. Solamente vas a tener que hacer el clásico pellizco aquí en la pantalla. Y vamos a ir a la opción de la parte inferior izquierda, donde vamos a ingresar a los temas. Además, ustedes ya saben, si siguen el canal, que yo ingreso a los temas desde ese lugar. Y voy aquí a la primera opción, en la parte inferior, y voy a los temas. Ustedes pueden ver, ahí acaba de cargar los temas. Y en la parte superior voy a buscar. El tema que voy a buscar, chicos, se llama así, Edge UI. Ahí ustedes lo pueden ver mejor, Edge UI. Entonces solamente le voy a dar tap aquí en buscar. Y vamos a esperar que encuentre el tema. Y aquí está, es el primero que nos aparece en la lista, Edge UI. Solamente ingreso allí y lo voy a descargar. Escuche bien, solamente descargar aquí. Y como ustedes pueden ver, ya ha descargado. Ahora solo me aparece la opción de aplicar. Pero aquí en la parte superior a ustedes, por lo general, les va a aparecer con todas estas opciones marcadas. Como ustedes pueden ver, todas las opciones están marcadas. Así les va a aparecer a ustedes. Pero lo que vamos a hacer antes de aplicarlo es desmarcar íconos, desmarcar sistema, desmarcar pantalla de inicio. Y solamente dejar marcado esta parte que dice pantalla de bloqueo. Entonces lo voy a aplicar. Pero antes yo voy a bloquear mi pantalla para que ustedes puedan ver. Desbloqueo. Y tengo esta opción, esta primera opción que yo lo tengo aquí en mi tema. Sin embargo, cuando yo aplique este tema, van a ver qué es lo que sucede. Ahí estoy aplicando. Y ya está aplicado. Aquí me aparece que ya está aplicado. Me aparece un pequeño anuncio por allí. Y voy a salir entonces ahora del tema. Salgo, empieza a cargar. Eso es normal, eso es común que suceda. Y voy a bloquear mi pantalla, como ustedes pueden ver. Bloqueo. Y ya me aparece esta opción. E incluso aquí está cargando el teléfono. Y ustedes pueden ver que hay una animación bastante bonito. Esto no lo sabía. Lo acabo de descubrir ahora junto con ustedes. Fersabala, ¿y cómo hago para que me aparezca ese menú, esa paleta de colores? Fácil. Deslizamos desde la parte derecha hacia el centro. Y ustedes pueden ver que me aparece esta paleta de colores. ¿Y cómo la desaparezco, Fersabala? ¿Cómo la quito? Deslizando desde la parte izquierda hacia el centro, se desaparece. Aparece y con este otro lado desaparece. Y ahí ustedes pueden cambiar la opción que más les gusta. En el color también que más les gusta. Personalmente lo voy a dejar aquí. Y si te gustó, no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye. Bye.